Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a éste y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Jesucristo nos da ejemplo de humildad. Él se despojó de su gloria divina por amor a nosotros y se rebajó hasta morir crucificado. El Evangelio de hoy nos llama a imitar esta virtud tan querida del Señor, que fue manso y humilde de corazón. La tendencia en todos nosotros es más bien contraria. Buscamos lucirnos y ocupar el primer lugar. Sin embargo, cuando uno ve solamente la propia grandeza, resulta que esa grandeza se pierde porque el orgullo nos hace esclavos de nuestro egoísmo. La característica esencial de un seguidor de Cristo es la humildad. Frente a Dios estamos en una condición de necesidad y pobreza. Siempre necesitamos ser perdonados. Hace falta humildad para acoger el don de la salvación que Cristo nos trajo. Empeñémonos en cultivar la humildad. Aunque hayamos hecho cosas grandes, seamos sencillos. Demos a los demás el primer lugar. Agradezcamos los favores y atenciones que recibimos por parte de los demás porque la humildad se manifiesta en la bondad de trato que tengamos con los otros. La humildad es la base de la santidad. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Tor. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Tor. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Tor.